Abril casi está aquí No entiendo qué ocurre Aunque en las hojas De todos los árboles Que veo Que ya que La primavera Comenzó ayer Pero aquí estoy Observando el rojo Sobre el suelo La luna está cerca Es difícil para todos Pero qué podría hacer Alguien que duda De todos Una persona Que duda De todos Juntado ilumina el camino Tomando las decisiones Una cobarde manera De seguir Hacia adelante Hacia adelante De la luna está cerrar Tomando las decisiones De la luna está cerrar Y no te Tomando las decisiones Ya que De la luna está cerrada Música Sigo observando el suelo y esto todavía ha sido más caro Y ya no sé si ese color sorpresa o salte Música Yo solo quiero una tregua Yo solo quiero una tregua Yo solo quiero una tregua Quiero una tregua Música 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 Música